¿Cómo fue esa nominación? ¿Cómo se enteraron de esa nominación? No, no creíamos, porque nosotros, o sea, nadie de nosotros se inscribió a eso. Sí, yo creo que fue por la distribución que teníamos, o sea, como que no sé si era Warner, no me acuerdo cuál era, Sony, no me acuerdo qué era, pero se inscribió a eso, y ahí estaba, y de repente te habló a ti un empresario amigo de nosotros de Guadalajara. Me habla en la mañana, no en la mañana. Oye, felicidades, ¿supiste lo de los Grammys? Te lo juro. Yo por dentro dije, ¿Día de los Inocentes? ¿Así? O sea, o está hablando de la banda Claxons con K y se equivocó. Ah, claro. De que, ah, pues gracias, me dice, no, güey, no, ni nada. Y yo, ¿dónde viste? La tele. Porque esto fue 2010, o sea, no había, no había redes sociales. Sí, no estaba tan. Lo acabo de ver en la tele, en CNN, de los Grammys latinos dijeron los Claxons, del disco Los Claxons. Dije, ah, carajo, esto, esto, o sea, hay veracidad en esas palabras. Sí, ya hay mucha coincidencia, güey, claro. No, sí, me habló. Chécale. Y no. Porque chécale, güey, métete, y me metí en la computadora, güey, a checar, así, y de repente ya doy con eso, porque aparte no, no estaba, o sea, estaba difícil, ¿eh? Y ya que te hablé, me dijiste, hey, ya confirmado, güey, ya que estamos nominados a los Grammys, güey. Al mejor álbum, pop, vocal, dúo o grupo. No, güey, que sube. Y de que, güey, y nos empezamos a agarrar el pedo como a las 10 y media de la mañana. Güey, claro, güey, claro, güey. Y este, y no nos lo creíamos, güey, la neta es que todavía, o sea, es algo muy irreal. Es como, o sea, es como ganarte, ¿sabes? Como ganarte ahorita una medalla de las Olimpiadas sin participar. O sea, nosotros no, no estábamos participando, güey, o sea, no era, no estaba en nuestro radar. Entonces, más aún, fue una sorpresa muy cabrona. Y de ahí fue un parteaguas muy importante de ponernos en el mapa con, en la industria, de, de, fue una validación también de toda la chinga que nos hemos metido. Como de que, güey, van bien, cabrón, porque ya como que sí nos empezaba a agüitar un poco que no pasaran tanto las cosas. Y escuchar a todas las personas, decíamos, a ver, vamos y tocamos en algún lado y la gente está cantando, se saben las canciones. Pero eso no se convertía en, ay, carnal, güey, ya traigo lana aquí ahorita, o sea, estaba ahí, estaba difícil, ¿qué pasaba? Y vetados en MTV. Y no me quedé, no exponía. Yo elegí muy poco en aquella época. Y en radio, pues, costaba mucho. Entonces, no sabíamos para dónde. Exacto. Y, pues, sí, eso fue, eso son las, las, donde dijimos, ay, güey.